Ya comienza En Contacto con el periodista Leandro Gasco. Entrevistas, espectáculos, primicias y toda la actualidad política y social de las Américas con opinión e investigación. La cortina musical Palante pertenece en música y letra a Alberto Plaza. La presentación está a cargo del maestro de locutores, Juan Carlos Pascual. En Contacto es una creación de Leandro Gasco que se difunde desde los Estados Unidos de América con la dirección general de Agustín Rangul. Por Radio Miami Internacional. Radio para la difusión de... Palante, palante. Palante, palante.